Actualmente la modelo Bella Hadid es una de las más famosas en redes sociales por la cantidad de seguidores que posee en sus cuentas. Sin embargo su aspecto ha provocado muchos comentarios ya que algunos consideran que está extremadamente delgada. Fue gracias al video de Love Magazine que generó muchos comentarios sobre su extrema delgadez ya que se le marcan los huesos de las caderas. En la publicación de la revista incluyen un texto en donde la modelo afirma Cuando más bella me he sentido ha sido en los últimos dos años, cuando mi salud estaba mejor. Es conocido que en el mundo de la moda es muy exigente con las tallas y las medidas femeninas, sin embargo para sus fans Bella es una de las jóvenes que más cambios físicos ha experimentado en los últimos años y su actual aspecto ha preocupado a muchos. Gracias por ver el video.